Hoy quiero tomar una frase de un gran filósofo. En su tiempo había un movimiento que era el cinismo. Y hoy nosotros hablamos de los cínicos como si fuese malo, pero era un movimiento, era una corriente filosófica, donde los cínicos, ante situaciones que no podían resolver, utilizaban una cantidad de frases, expresiones, para precisamente cuestionar comportamiento de las personas. Diógenes el cínico decía, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Cuanto más conozco a la gente, más amo a mi perro. A veces cuando sufrimos decepciones en nuestras relaciones interpersonales, empezamos a proyectar afecto, amor, cariño a otras cosas, a un animal o a alguna situación o cosa. Aquí, sin lugar a duda, era una forma de decir cómo nos decepcionan las personas. Era una forma de reconocer que las relaciones entre personas siempre serán difíciles, conflictivas, mas sin embargo, no debe ser cambiado por ninguna otra relación. Pero Diógenes quiso dejar una enseñanza. A veces, los seres humanos, en vez de dar amor, ofrecer amor, ofrecemos traición, ofrecemos injusticia, ofrecemos tantas heridas. Y esto decepciona al otro hasta el punto de cambiar al ser humano por un otro ser. Entre más conozco a la gente, más amo a mi perro. Que no sea ese tu caso, inténtalo nuevamente. Si una relación no funciona, si alguien te traiciona, si alguien te ha hecho algo malo, vuelve otra vez, inténtalo. Pero nunca cambie la relación humana por ninguna otra relación. Cada cosa en su lugar. Estoy de acuerdo en cierto sentido con Diógenes, porque a veces la decepción nos lleva a cambiar el foco de nuestro amor. Sin embargo, nunca podemos cambiar las personas por ningún otro ser.